buenos días alegrías cómo están mis chiquillos y chiquillas yo estoy muy bien hoy jueves cumplo 39 semanas no pueden creer la bebé a la que más lejos llegué y tengo mi misita y vamos a ver qué tal venimos preparados porque pues las que me siguen desde hace rato y me vieron en el blog penúltimo creo ya tengo una semana que tuve mi cita y hasta dilatada 4 centímetros entonces este pues vamos a ver si ya avanzó sigo bien entonces este vamos a ver qué procede con la doctora a ver qué me dice y pues ahorita les cuento qué emoción ahorita no fresca porque es temprano es la mañana y en la mañana es cuando todavía soy yo pero al ratito ya parezco zombi ya no puedo caminar así pero bueno ahorita vamos a ver qué onda este es nuestro cuarto donde van a ser mi chiquita y aquí la van a poner qué emoción bien ya la quiero conocer you look like such a dad right like you know what you're doing right el jeor se ve como un super papá que ya se haga lo que va ya está listo well you were never nervous than the other ones yeah no, totally it's baby time you can get food love y mi jeor está hablando de ir al baño oigan ya viene la cebilla estoy lista sigo dilatada 4 centímetros no dilaté más desde la última semana pero la doctora me revisó y estaba había poco líquido o sea no que hay poco pero está disminuyendo el líquido entonces eso pues es mejor tomar acción luego luego lo que nunca me había pasado este entonces nunca me ha pasado que no dilataba tan rápido y nunca me ha pasado eso de líquido entonces qué bueno que me revisó porque pues imagínense si me hubiera ido a mi casa entonces este pues ya ya me están preparando ya me pusieron esta cosita y me van a hacer una prueba porque es como que requerimiento pero pero espera no te ordenes nada hasta saber si puedo comer porque estoy hungry no te ordenes nada bueno o 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 me comí un taco de huevo antes de venir y una galleta y ya va a ser la una it's almost one love y el josh obviamente ya tiene hambre yo también ya tengo hambre pero no sé si me van a dejar comer luego luego entonces este le digo que todavía no ordenen nada creo que puedes comer comida aquí puedes comer Uber o 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 aquí están todavía, como que ingresándome y así y me dijo, bueno, pues te rompo la fuente y yo, sí, pues me ha funcionado con las otras dos, entonces no salió mucho, porque al parecer, yo entendí mal, yo entendí que el líquido se había disminuido en donde está la bebé, pero no, ya no tiene mucho, entonces si nos hubiéramos esperado, si me hubieran dejado ir a la casa ahí, entonces hubiera estado en riesgo, entonces sí, ya de que nace hoy, nace hoy dicen que como para las 7 ahorita son la 1.20 el Josh está trabajando y pidió algo de comer a mí me trajeron un sándwich porque ahorita ya me van a poner pitocin para acelerar el proceso, el pitocin lo que hace pues es como inducirte lo que te viene haciendo es que te te acelera las contracciones que sean más seguidas para que tu cuerpo empiece a dilatar yo como siempre hasta ahorita como mis otras dos bebés no siento nada esa cosa obviamente como muchas de ustedes ya saben pues me está monitoreando las contracciones pero pues yo no la siento pero ahorita a lo mejor las voy a sentir a lo mejor no yo en mis otros dos embarazos y deliveries en mis otras dos bebés si me he puesto la epidural si he pedido por si acaso pero pues no me la pongo luego luego me la pongo ya cuando digo bueno ya va a ser tiempo creo que con mía me la puse cuando ya está dilatada siete o así o con michi me la puse si sentí dolor como por diez minutos pero ya estaba en seis o algo así pero me las pongo como en prevención por si acaso porque digo pues que necesidad tengo ¿verdad? de sentir el dolor y mejor disfruto la llegada de mi bebé you don't have to deal with it well I don't know if I had to trade one day for the whole pregnancy it would take one day you wouldn't even suffer anyway I would do all that yeah but llega york ya trajo su comida y dice estás llorando y me dice pero no estás en dolor ¿verdad? es sentimental y dije sí obviamente es puro sentimiento le dije ¿qué prefieres? que tu esposa esté en dolor y llorando porque dice yo creo que todas las esposas que están en dolor no están sintiendo lo que estás sintiendo tú yo creo que sí aunque estemos todas en dolor o no todas estamos chillando por lo que concluye y lo que comienza ya le lloré ya le canté no desde hoy desde hace mucho soy muy chillona y con hormonas más entonces estoy queriendo temblar pero es mucho el amor que una mamá tiene por sus bebés cuando los va a recibir me dice no sé si lo cambiaría porque un día tuvieras dolor y no todos los días es que la verdad a mí sí me duele mucho la espalda antes de o sea ya en mi tercer trimestre pero a la hora de llegar al parto pues no no siento dolor ¿qué te tomaste, amor? ¿sadwich? o como un... en realidad no recuerdo la roja oh, bien es un mango ¿es un mango? sí es un mango es un mango es un mango no es así no es así no es así no es así ok, gracias gracias sí es que sí me permitieron tomarme un smoothie ya me comían mi sándwich pero me dijeron que esto sí puedo y es por precaución como que para que no te dé náusea entonces George ya sabe que me encantan los smoothies de mango y me pidió uno es bueno es realmente bueno gracias bueno, les voy a platicar para distraerme porque siento como que muy duro y muy incómodo porque ya ven que te ponen aquí de que los elásticos para sentir el monitorear las contracciones y la bebé entonces como que ya no sé en qué me quedé que les platiqué me rompieron la fuente la doctora entró pero no había mucho líquido entonces gracias a Dios sí pues comenzamos todos todo a tiempo porque yo lo que entendí en mi cita hace rato en la mañana era que se estaba disminuyendo el líquido pero no cuando la doctora me rompió la fuente no salió mucho líquido entonces la bebé ya no tenía tanto líquido entonces si nos habíamos desesperado me hubieran mandado a la casa entonces ella si hubiera estado en riesgo pero gracias a Dios no estuvo en riesgo porque le pregunté a la doctora me dijo no o sea como que todo fue justo a tiempo gracias a Dios entonces por eso ya me pusieron Pitocin para inducir inducirla para que no esté ella en riesgo ni nada entonces pues ya este ya estoy en el proceso ya nada más esperar todavía no me ponen la epidural me dicen me dicen que cuando yo quiera que cuando yo diga a mí me gusta esperarme porque como que pues no siento nada y como que me espero al final para tener un cartucho largo de que no se me vaya a acabar y nada que al estar dilatada y así siento o así ahorita definitivamente sí siento como presión allá abajo o sea yo sé que he tenido contracciones sé pero pues no las siento pero sé que las puedo sentir o sea nunca sabes entonces George me dice ya que la epidural cada rato pero es más que nada siento muy incómoda o sea siento te cansas de sentirte tan incómoda te cansas de sentir tanta presión yo no siento tanto dolor siento como ay presión como cuando ya te quieres quitar un pantalón o cuando ya te quieres quitar todo eso es lo que yo siento y pues sí obviamente pues sí hay contracciones sí hay el parto está avanzando si estoy en labor y la medicina está haciendo que yo avance ¿verdad? pero pues bueno aquí sí reportándoles todo pues ya le dije a la enfermera que ya pues en base a lo que ella me recomienda y los tiempos y así me recomienda que si me quiero poner la epidural tranquila que me la ponga de una vez entonces pues me la voy a poner acabo de pararme al baño sigo como goteando pero es el agua que me rompieron ¿qué más? pues nada es el mismo proceso de siempre me voy a poner la epidural en prevención para poder disfrutar todo porque pues qué necesidad de de que a última hora que no siempre sí que me duele el agua así entonces pues ya me voy a poner la epidural Pero ahora lo siento como un traficio de la primera vez en mi vida. Y no es nada más. A la 7. A la 7. A la 8. Ya está posicionada la cámara para cuando nazca, ya estoy en 8 centímetros, yo ahorita estoy de lado y me pusieron aquí en las piernas una peanut ball y llaman una pelota en forma de cacahuate. Nunca me había tocado a mí en los previos partos esa, pero es como que ayuda a que avance esto en posiciones y me van a estar cambiando de posiciones. Ya preferí dejar la cámara lista en el tripié, ahí donde está, por si pasa todo lo que ya no va a batallar en ponerla y así por si ya no puedo estar lo guiando yo, pero pues de aquí en adelante ya es nada más, prefiero que vean bien lo que sigue, ¿verdad? Y pues estoy tranquila, estoy contenta, ya platiqué con toda mi familia, ya las niñas están contentas, también platicamos con Michi para explicarle, a pesar de que ella sabe, está súper bien, súper tranquila, hasta hablamos con mía y mía también, reaccionos tan felices, obviamente están en las mejores manos mis niñas y bien, son las 6 y cuarto y yo creo que ya no pasa de la hora. La última vez que me regreso la doctora dijo que ya bajó porque es lo que me tenía preocupada a mí, también ya no grabé tanto después de que me pusieron la epidural porque se me bajó la presión y es normal, me comenta la enfermera que se te baje la presión porque es como que el cuerpo está de todo a nada, o sea de tensión a relajado. Entonces me preguntó que si me sentía con la cabeza un poco ligera o un poco con náusea, le dije que sí, me sentí como que débil y con poca náusea y este, y entonces me dieron la medicina para eso, pero dice que por lo general a los bebés no les gusta que a la mamá se le baje la presión, pero que esta está tranquila de lo lindo, no le afectó en nada. Y después cuando vino la doctora, yo me estaba preocupando que ella no bajaba, está demasiado justo y me dice la enfermera, los terceros bebés hacen lo que quieren, o sea, y son bien diferentes a tus otros partos y pues en mi caso sí. Y me dijo la doctora que ya, ya bajó, entonces ya está todo bien, ya estamos tranquilos, yo no siento nada, la epidural la fui sintiendo gradual, nunca tuve la necesidad de gritar ni nada, o sea, cuando les digo que sí la sentí, pues sí, sí llegué a sentir como que presión y así, pero no a un grado, yo estaba burlando de mí, de que yo por andar hablando tanto no siento las contracciones, pues ahora sí la sentí, pero definitivamente cada parte de cada bebés es súper diferente. Pero bueno, yo prefiero disfrutar y no estresar a mi cuerpo si tengo, no tengo necesidad, pero eso es ya de cada quien. En mi caso yo sí opto por la epidural y por ahorita estar tranquila, no sobre estresar a mi cuerpo, por lo que viene, prefiero esa energía guardarla para ella y darle lo mejor de mí y disfrutar este momento tan especial. Pero bueno, ya viene porque sí, ya empieza, ya está. ¡Gracias! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. I do see a lot of hair on her. Really? I never wore blonde either. No, it's not blonde. Oh, really? The blonde one changed a lot. She was born with, like... His hair color. Yeah. I was surprised. Yeah. And twice. Push. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Good job. I'm going to go back in. You've got to digress. And push. And push. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, and 10. Good job. One more time. Deep breath. And push. 2, 3, there you go. 4, 5, 6, 7, 9, and 10. Good job. One more time. You've got this. Deep breath. And push. 2, 3, there you go. 4, 5, 6, 7, 9, and 10. Yes. 10. There you go. Just relax. Good. You came out a little bit. Is it because you see and want to see? Well, yeah. We're trying to look. Imagine having her. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, mommy. I thought she was going to be here. She wasn't coming out. That's gorgeous. I know. Happy birthday. 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 ¡Gracias! ¿Está bien? Sí. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡Between the two, except for the two! Eh, it's a little early to tell. Oh, I think I'm zoomed in too much. Look at her. ¡Marin! Put her hands on her and then we're going to get her skin to skin. Ok. ¡Gracias! 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 T Hello, Yakuza! ¡Lafond. Thank you so much. It was so nice meeting you. It was amazing. To see you're glad for next time. You did incredible. You did, too. Thank you so much. You have been good for dinner, okay? So for sure. Can we get her a dose of Ann departure? You're eating my mask? Just off at Andy. Yeah, that's like... Pretty chill. I think she looks exactly like both. Thank you. I appreciate you so much. I appreciate you so much. What do you feel? No, she's good. I know a lot of words. You know me. Oh, she's pretty chill. She's so chill. Stay that way. Your sisters are super intense though. We've got seven and two-year-old back there. She's like, it's too bright. Are you able to get some food in your belly? Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se hace para de mí más que cuando la pesaron y todo eso, y la midieron y la limpiaron. Luego, luego me la dieron y estuvo conmigo, ya comió. Bueno, estuvo muy bien conmigo, o sea, el piel a piel o el skin to skin nos fue excelente. O sea, cuando nació recién, obviamente estaba como que llorando y así, pero me apretaba mi dedo con su manita y estuvo súper tranquila conmigo. Y luego se empezó a morder la manita, como que tenía hambre. Entonces me dijo la enfermera, ¿quieres darle a comer? Y yo, sí. Sí, entonces se prendió súper bien del lado derecho y luego como que se movió. Entonces le dije a Dios, ¿querrá repetir? Pero pues no tengo un, no tengo vavero, no tengo ahorita nada, pásame algo. Y de que, no, pues se acomodó como que en mi pecho muy bien. Y luego la cambié del otro lado y se prendió muy bien del otro lado también. Y luego ya llegaron, la cambiaron, la midieron. Y ahorita ya la, la hicieron taquito, ya la hicieron su aro. Vean qué hermosura. Está bien tranquilita. De repente se parece mucho a Mía. Y de repente se parece mucho a Michi. En las primeras fotos que le mandé a mi familia, todos de que está diéntica a Michi. Y ahora de que todos, está diéntica a Mía. Entonces tiene mucho de las dos. Cuando abre los ojitos, se parece a Mía en los ojos. Pero hace ciertas caras que se parecen a Michi. Tiene la nariz idéntica a Michi. Pero también tiene mucho de los suyos. Ya dice, es como renacer otras cosas. Y ahorita nos van a cambiar de cuarto. Nos van a llevar a otro cuarto de posparto. Les dije que ya cenamos. Nomás que ahí no estaba grabando porque le estaba dando de comer. Yo fue a la cafetería. O como es como un bistro. Estaba rico. Cenamos como un chili cheese steak. Estaba bien y ya pude comer. Y ahorita nomás a tomar agua. Me siento bien. Estoy cansada. Déjenme les platico que, pues sí me desgarré. Me he desgarrado poquito, súper poquito en mis tres embarazos abajo. Pero esta vez fue arriba. Porque al parecer Mare nació sunny side up. Que creo que, no sé qué es. O sea, en vez de salir con la cabeza así, sale con la cabeza así hacia arriba. Entonces, me dijeron a las enfermeras. She did a number on you. O sea, que sí me, pues sí, sí me desgarró. Entonces, pues me pusieron un catéter para no, yo no hacer esfuerzo. Entonces me van a llevar. Yo coge en la silla de ruedas al cuarto. Pero pues yo no sentí nada. Yo no, no sentí nada obviamente por la epidural. Y estoy bien. Ahorita me dieron ibuprofeno y Tylenol por, pues por si me da el dolor. Entonces estamos bien. Está bien tranquilita. No se separó de mí. No la he puesto en la cuna todavía. Porque está tan a gusto conmigo. Estoy enamoradísima. Y pues bueno, ya mañana me va a revisar la doctora a ver cómo estoy. Para ver cuándo nos dan de alta tanto ella como yo. Pero ella tiene todo bien. Ya le pusieron inyecciones. Ya le pusieron las, pues las necesarias de cuándo nacen. Y me preguntaron y yo dije que sí. O bueno, sus vacunas, ¿verdad? Entonces ya. Ahorita está cansadita y está dormidita. Mi desayuno. Oh, they give me two. Do you want some? Two breakfast burritos. I think I'm okay, thanks. You just went down to Starbucks. Oh, yeah, mis chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Yo acabo de desayunar. Se acaban de llevar a Maren porque trae como la bilirubina. Y dijo la enfermera que se le va a hacer en la tarde. Pero dice, ¿sabes qué? Para que alargo lo inevitable. Si va a salir que tiene bilirubina. Entonces para mejor tratarlo ya de una vez lo antes posible. Son las 10.25 de la mañana. Y sí nos dejó dormir. Se ha estado durmiendo mucho. Pero la última vez que comió conmigo fue a las 4 de la mañana. Y hemos seguido intentando. Y no, y no, y no. Estaba como que no quería comer de mí porque estaba muy dormida o muy cansada. Entonces dicen que probablemente tragó líquido. Entonces tiene el estomaguito lleno. Pero la enfermera sugirió pues darle fórmula por si quería. Y sí, comió 15 mililitros de fórmula. ¿Mililitros o qué vienen siendo? Sí, ¿verdad? Pues ya, nos calmamos de que mínimo sí tomó la fórmula. Porque no pueden pasar más de 4 horas sin que coma. Pero es la ventaja de estar los primeros días en el hospital. Porque hay cosas que se te olvidan. Bueno, no estás al tanto. Y ahorita, este, George tiene que ir a la casa por su computadora. Porque tiene que trabajar. Y cuando vaya a la casa me va a traer unas cosas que se me olvidaron. Como mi Jackie, por ejemplo. O sea, mi bata que no me quito, mi segunda piel. Porque estas ya están como muy incómodas para quitarte y poner. Quiero que me traiga un bra de maternidad que se me olvidó. Me acabo de cambiar un top más cómodo. Pero, este, pues sí, ya necesito quitar, poner y así. Y, este, ¿qué más? Pues sí, igual le pido a la computadora para empezar a editar. Pero no sé si tengo chance. Porque, pues, ya saben que en el hospital entran y salen las enfermeras. Y se ocupa algo. Y tengo que, de hecho, déjame, me pongo ahorita con la máquina a extraerme el hecho. Oh, it's so weak. My little noise is what I love. I need this drawer. Hey, baby. Hey, baby. Hey, baby. ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué preciosa mi corazón! ¿Estás inamable? Sí, sí, mi amor. ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa!